El mango tiene tareas que hoy disfrutamos para bailar Es tan sabroso, tan delicioso que invita al cuerpo para guarachar Das una vuelta, brinca un poquito y aunque te pares no pierde el compás El mambo tiene rareza que hoy disfrutamos para bailar Es tan sabroso, tan delicioso que invita al cuerpo para guarachar Das una vuelta, brinca un poquito y aunque te pares no pierde el compás El mambo tiene rareza El mambo tiene rareza Que bien suavecito para gozar El mambo tiene rareza Ay pero mira mambo para guarachar El mambo tiene rareza Que este mambo tiene rareza 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 ¡Gracias!